Muy buenas tardes mis amigos, en este video andamos dando una aplicación de fertilizante granulado, en este caso urea, 46 unidades nitrógeno Aquí pues andamos en un predio de 4 hectáreas, traemos el tractor el 5725 Yondi, fracción sencilla con una fertilizadora marca Laufel 4 surcos, solamente andamos aplicando 200 kilos de urea y 25 kilos de insecticida granulado para 200 para una echada pues como quien dice Aquí ya estamos en una etapa entre V6 y queriendo entrar a V7 más o menos Yo creo que en unos 3 días más o menos, ya vamos a estar entre V7 más o menos Vamos a darle también una aplicación de un foliar, un inicio en estos días también Nomás este, que se preste pues este, el clima más que nada para echar lo que viene siendo el foliar Bien, esta es la fertilizadora mis amigos, es de la marca Laufel Esta fertilizadora es de 4 surcos, venía con timones delanteros y atrás traía unas rejas Entonces, adelante los timones era para ir aflojando lo que venía siendo todo el camellón Y ir enterrando el abono, entonces la vertedera que iba acá atrás Pues más que nada iba dando tierra, pero pues lo malo que aquí este, los trabajos se hacen con personas Y este se nos dificultaba la caminada y pues aparte No es muy común que se vea por acá por estos lados Si es muy bueno dar tierra y todo eso, pero pues como les digo no se da mucho por acá por estos lados Ahorita aquí se mira medio desparramadito porque me iba parando pues para quererles demostrar Ahí está la parcelita y pues ahí va, es como va echando Ahí va más o menos ya, chéquenle Estamos aplicando sobre 200 kilos, 210 kilos más o menos Varia poco pues Y pues ahí anda el tractorcito, el 5725 Y pues dejen, les sigo para demostrarles lo que andamos haciendo Es el 5725 Turbo Aceleramos a 1700 Lo traemos en un paso de segunda En segunda, más o menos andamos como entre 5 kilómetros por hora Activamos la toma de fuerza porque es como trabajo esta fertilizadora Y le damos Podemos andar más recio si, pero lo que pasa que trabajando espacio pues queda un jale bien hecho Y aparte este tractor se nos dificulta un poquito porque trae un rodador radial Trae un rodador radial que pues la verdad si está un poco ancho Y con cualquier descuido pues este Quebramos milpa, trillamos milpa y pues como que no da Y por eso andamos despacio Si lo podemos acelerar a 2000 revoluciones En esta parcela Es donde en uno de mis videos les enseñe cuando andaba rastreando Aquí andábamos rastreando con una rastra Bison Andaba también el tractorcito, el Case, el 110 En uno de los videos ya se los había demostrado Andábamos con la rastra de 24 discos marca Bison Y pues aquí está la parcelita Creo este maíz es una variedad de Aslow, Salamandra Están entre 6 y 7 plantas por metro Alrededor de 91 mil 100 plantas más o menos por hectárea Es lo que andábamos metiendo aquí Y pues ahí andábamos Echándole ganas a raza Haciendo historia Bonita planta Puro temporal raza Puro, puro temporal Allá está la camioneta Donde trae el fertilizante Laurea Ahorita pues acabamos de cargar Viene bien cargada la fertilizadora Aquí andamos cortando melgas Porque se nos usa más fácil Al momento de las vueltas Chulada el fresno Hay que plantar árboles raza Muchos de ustedes se preguntarán ¿Por qué estamos agregando solamente 200 kilos de urea? Bueno, para empezar En la primera en la siembra Pues agregamos lo que viene a ser los 350 kilos De mezcla física Creo que la mezcla física La tradicional era la 18-46 Este año a base de análisis de suelos Cambió Fue 15-23-18 Y entonces ahí se agregaron 350 kilos En este caso estamos dando una En una etapa B6 Que viene siendo 200 kilos O muchos dicen No, pues yo agrego 400 de una sola Y ya me dejo de cosas Bueno Para empezar Las plantas Es como una persona Una planta Si le agregas hasta un puño de abono La planta no se va a comer todos los abonos Raza La planta nomás se va a comer lo que ella va a poder Y lo demás Lo demás se va a desperdiciar Lo demás se va a desperdiciar En este caso Nosotros damos dos aplicaciones Una en B6 Y la otra como Queriendo entrar en B10 O en R1 Más o menos Le damos nosotros 250 kilos O 200 kilos Pues según veamos las condiciones De la planta Entonces Muchas veces Nosotros lo hacíamos antes Nosotros lo hacíamos Aventábamos hasta 400 kilos De una sola Y al momento de la etapa reproductiva Pues Se decaía la planta Se empezaba a poner amarilla Y pues Ahí el abono ya Ya no lo tenía Pues ya no tenía toda esa fuerza La tratábamos de llegar con foliares Y todo eso Pero pues no No era lo mismo Entonces Al siguiente año Decidimos hacer eso Arcar 200 kilos Y los otros 200 kilos En una etapa reproductiva Los otros 200 se los alimentamos Con mochilas Con mochilas Fertilizadoras Pues ya metemos personal Y ya este se nos Este facilita Bien raza Pues ahorita Y andamos Este cargando La fertilizadora Le caben 4 sacos A cada bote Andamos con la Ram 4000 La troca Que se la rija Por las cargadas Y ya este cargada Y ya este cargada Y ya este cargada